Bueno, nos llegamos a la sede de Club Sport, porque comienza la temporada de Colonia, de Pileta. Vamos a hablar con los responsables. Negro, buen día. Manzana, buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, Tato. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Buen día, audiencia. Que no sé ahí cómo le va. Bueno, contame un poquito el tema. ¿Colonia primero, Pileta después? Bueno, con la Colonia vamos a estar arrancando el 18 de diciembre. Generalmente las edades de la Colonia son, como todos los años, de 3 que hayan hecho salita de 3 de jardín, hasta 12 años. Bueno, y después los profes, los vamos a nombrar después, porque ahora no los recuerdo todos, pero bueno, estamos con Jeanette Vergé, que también está trabajando conmigo, hoy se ha retrasado, por ahí se le complicó con el trabajo, pero bueno, en diciembre arrancamos con Colonia y arranca la Pileta también. Negro, ¿la temporada de Pileta? La temporada de Pileta arrancaría el sábado, que ese día sábado es gratis para todos los que van, y después ya el domingo arrancan normalmente. La Colonia va a terminar, creo que 15 días antes que la Pileta. La Pileta creo que sigue más o menos hasta el fin de febrero. La Colonia termina a mitad. ¿Valores y esos? Sí, los valores que pasás acá, es accesible, podés pagarlo en dos veces, como vos quieras. Tratamos que todo el mundo vaya a la Pileta. Hoy las cosas han aumentado un montón, pero bueno, tratamos de tener un precio de lo que se puede, que no sabés. Tintarla, el cloro, muchísima plata, pero bueno, vamos a tratar de seguir otro año más. ¿Clase de natación, Mauro? Sí, va a haber clase de natación al mediodía, de 12 a 14. Va a haber algunos profes trabajando, y por ahí en alguna hora estoy yo, y si no va a estar mi hijo, que ya empezó a trabajar el año pasado en la Colonia con nosotros, está estudiando educación física, creo que este es el último año, si no me está mintiendo un poco. Pero bueno, no, está en cuarto año de educación física, así que bueno, ya con el culo que él va a trabajar también en natación. ¿Cupo para la Colonia hay disponibilidad todavía? Sí, 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 o sea, va a haber, hay cupos, los chicos van a ser aceptados siempre en todo momento que vengan, o sea, no necesariamente tienen que arrancar el 18. Hay chicos que por ahí no pueden arrancar en esas fechas porque todavía siguen en la escuela, y eso, bueno, en cualquier momento que ellos quieran arrancar, se puede, siempre y cuando se llegue en arreglo con la gente del club, que ellos son los que manejan el tema económico, después lo manejan. Correcto. Negro, por ejemplo, va a haber que quiera ir un día a la pileta, puede ir. Sí, eso es así, vos tenés el abono diario, el mensual, el familiar, con dos hijos, con tres hijos, para todo tenés un precio, una promoción, siendo socio tenés un descuento. Después, por ejemplo, este año hemos implementado pintar todas las mesas, hacer unas parrillas nuevas para que la gente esté más cómoda, y vamos a ver si podemos iluminar un poco más, todo para la comodidad del socio. Todo es solucionable en este momento, en el club creo que no hemos tenido problemas, salvo algún problema de pintura el año pasado, porque este año vamos a tratar que no pase, pero no pasa por nosotros, ponemos lo mejor, a veces el tiempo nos jode. Va a haber también un servicio de cantina, por supuesto, y creo que va a haber un servicio de confitería también. Sí, mirá, este viernes está inaugurando Diego, va a haber picada, algo para comer, ya él abriría este viernes a la noche, y es un servicio más. El tema de la pileta, por ejemplo, siempre me quedo pensando eso, ¿hay que cerrar sí o sí a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, no se puede, a la noche alguien no se puede ir a bañar, porque precisaba un bañero, ¿cómo es? La pileta cierra a las 8, a las 20 horas, el problema es que vos tenés un bañero, acordate nosotros un problema, entonces, si no hay bañero, Tato, el bañero abre a las 9 de la mañana, está el bañero, de las 9 hasta las 20 horas, y es difícil conseguir una persona o esa misma persona que todos los días se te quede, es muy difícil, Tato, y el bañero también, otros años nos pedía franco los fines de semana, este bañero no, trabaja todos los días, no es fácil, no es fácil, qué sé yo, algún evento, algo, sería charlable, si alguien quiere ir una noche, qué sé yo, hay que ver si el bañero nos da, si no tenemos bañero no lo abrimos, Tato. Manza, ¿algún teléfono para que la gente se pueda comunicar con ustedes? Sí, mirá, el mío es 2474-6850-34, después están los del club, que ellos pueden venir a llamar acá o venir directamente a la sede para inscribirse, inscribir a los chicos y hacer las consultas que necesiten, ya sea de colonia, de pileta o de natación, eso pueden venir acá o si no, por ahí consultar a mí, si es tema de colonia, yo le pasaré el número del club y después ellos lo solucionarán acá. Chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por estar todos los años.